Espero que en esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba, problemas que son lo suficientemente cortos como para caber en preguntas de opción múltiple. En primer lugar, tenemos una empresa que debe devolver al banco un único pago de 21.000 en efectivo en dos años por un préstamo que contrató. El préstamo es al 10% de interés, compuesto anualmente, el factor de valor presente a dos años al 10% es el .8264, el valor presente del préstamo es lo que tenemos, tenemos el préstamo que vamos a pagar, ¿cuál sería el valor presente?, básicamente, después de dos años considerando una tasa de interés del 10%. Ahora, la forma más fácil de hacer esto sería básicamente mirar una tabla para encontrar la tasa aquí, el factor de valor presente que nos dieron. Así que no necesitamos la mesa en este momento. Así que lo hicieron bastante sencillo en la pregunta de opción múltiple, solo vamos a tomar esos 21.000 y como es dentro de dos años, y si miramos hacia arriba en la tabla, y dicen que son dos años al 10%, y nos dieron el factor del .8264, entonces voy a seguir adelante y agregar decimales. Vaya a los números de la pestaña inicio. Suma cuatro decimales. Va a sublayar, pestaña de inicio, fuente, sublayado. Entonces vamos a decir que esto es igual a las 21.000 veces el factor que se nos dio. Y así, por lo tanto, el valor presente. El valor actual de los 7 es de 17.354, si pagáramos el préstamo de 21.000, después de dos años al 10%, el siguiente dice que una empresa pidió prestado dinero al banco firmando un pagaré a plazos del 8% a 7 años. El valor presente de un factor de anualidad al 8% durante 7 años es de 5,7064 cada uno. El pago anual es de 42.002, 55 y 69 centavos. El valor actual de la nota es lo que tenemos, así que aquí tenemos más o menos lo contrario. Ahora. Ahora tenemos básicamente una renta vitalicia. Mientras la anualidad sea constante, entonces, una vez más, la forma más fácil de hacerlo es mirar la tabla de anualidades y averiguar cuál sería el valor, y nos dieron ese factor nuevamente, asumiendo el 8% a 7 años, vamos a tener el 5.2065, así que ahora tenemos pagos constantes de 40, 225, 5.69. Voy a ir, voy a resaltar todo esto, ir a los números de la pestaña inicio, agregar los centavos a eso, y luego vamos a multiplicar eso por 5.2064 que es la cantidad que encontraríamos en una tabla de anualidades basada en 7 años. Si encontráramos la tabla, tendríamos 7 años y luego un 8% y eso se añadiría a esa sección. Vamos a ir a la pestaña inicio. Vamos a ir a los números. Vamos a sumar los decimales. Podemos ver todos esos decimales que van a ir a la pestaña inicio, fuente, subrayar eso, y luego simplemente multiplicar eso, 4225,569, por 5.2064, y obtenemos un número demasiado grande para la celda, que resulta ser 222,220,002 centavos. El siguiente dice que una empresa compró equipo y firmó un préstamo a plazos a 6 años con un interés anual del 10% a pagos anuales iguales a 5,200. El valor presente de un factor de anualidad para 6 años al 10% es 4.3550. El valor presente del préstamo es lo que una vez más, tenemos este pago uniforme de 5,200. La forma más fácil de averiguarlo es mirar una tabla de anualidades y mirar las columnas, o columnas y filas que se cruzan entre 6 años y 10%, y vamos a obtener un número mayor que 1, porque va a ser más grande, porque es el pago de una anualidad. Y vamos a tener un número par de estos pagos en 5,200 durante 6 años. Así que, de nuevo, se podría pensar que se multiplicaría por 6, pero va a ser menos de 6 el factor debido, por supuesto, al hecho de que hay un 10% de interés o valor aquí. Así que vamos a tomar 5,200 multiplicado por el factor. Nos acaban de dar el factor de la tabla que es 4.355, voy a ir a la pestaña de inicio, números, agregar decimales así. Vamos a ir a la pestaña de inicio, fuente, subrayado, multiplicar esto. Vamos a decir que los 5,200 por 4.355 nos dan esto. 22,646 y de nuevo, el instinto sería, si no hubiera un factor de interés aquí, sería simplemente tomar esto y decir, bueno, si va a haber 6 años y hay 6 pagos, deberían ser 5,200 por 6. Pero ese no es el valor presente, por el hecho de que este dinero tiene un valor de tiempo, o que esta tasa que vamos a tener para el valor presente, que va a ser, por supuesto, menor que la cantidad real en dólares. El siguiente dice, activos de 32,612.000 pasivos totales de 19,462.000 y patrimonio neto total de 30.18,150,000. La relación deuda-deuda-capital para el periodo es lo que es así. La relación deuda-capital es bastante fácil de calcular. De hecho, te dice exactamente lo que es. Es deuda-capital. Es una proporción. Es la deuda comparada con el capital. Así que vamos a decir que la deuda entonces es igual a los pasivos de 19,462.000, y el capital, el capital va a ser este 13,15,000, y si los dividimos de un sublayado, casa, pestaña, fuente, sublayado, y vamos a comparar la deuda 19,462, dividida por la proporción, el capital, 13,150, no llegamos a 1, porque vamos a ir a la pestaña inicio, números, agregar algunos decimales. Así que fíjate que la deuda es mayor que el capital. Recuerde lo que representa el patrimonio, los activos menos los pasivos son iguales al patrimonio. Es algo así como el valor contable de la empresa y, por lo tanto, la deuda es mayor que el capital de la empresa. Ahora ten en cuenta que tenemos tres ceros aquí, y si quisieras redondear esto, ya que estamos hablando de millones de dólares y probablemente esté bien redondearlo, e incluso en términos de mil, así que si simplemente conectas esto a una calculadora rápidamente, estaría bien decir 19,462, sobre 13,150, dividiendo cada lado por los mil, en este caso, quitando esos ceros porque son solo ceros. Y tomamos el 19,462, dividido por el 13,150 y añadimos decimales, entonces obtendríamos el mismo número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!